¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Juerza Adictos Vamos a traer el episodio número 49 de 7 Daily Sins Crank Sí, pues bueno chavos, a partir de ahora, cada vez que subo un episodio de este juego Va a ser para enfocarme en la historia principal Porque ando con muchas ganas de empezar a crear reliquias Lo que pasa es que los personajes podemos equiparles algo que se llama reliquias Con lo cual se hacen muy fuertes los personajes Personalmente, ahorita yo no he podido crear ni una reliquia Porque tenemos que derrotar, me parece, no estoy seguro Pero creo que tenemos que derrotar a un pájaro, no sé Tenemos que derrotar a un jefe que nos va dando unas piezas para poder crear la reliquia Sin embargo, en este momento yo no me puedo meter a los jefes Porque miren, si bien aquí yo tengo un montón de cosas que están encadenadas Porque me dicen que debo de completar determinado capítulo para poder entrar y bla 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 El caso es que, ¿cómo se llama? No puedo derrotar a esos jefes No sé si es por aquí, me imagino que es por este No, equipo 3, no, es este Me imagino que es este que está aquí, miren, nido de criatura Me imagino que es este el jefe el que debo de derrotar, no sé por qué me late Que es este perro el que debo de derrotar Pero para esto debo de llegar al capítulo 237 Y me parece que ahorita estoy apenas en el 106 Así que pues ya se puede dar una idea Entonces me gustaría enfocarme ahorita en acabarme lo que es la historia principal Este gameplay yo lo estoy grabando el día 4 de enero Pero yo tal vez lo publique después del 4 No creo que lo vaya a publicar el mero día que lo estoy grabando Porque he subido bastante de este juego y me gustaría subir otros jueguillos Y todo ese rollo Entonces después de unos días voy a empezar a subir lo que son Algunos cuantos episodios de este y voy a tratar de ir subiéndolos poco a poco Voy a dejar los episodios ahí publicados en YouTube Y los voy a dejar ahí programados Y los voy a ir publicando con el tiempo Y pues bueno chicos, antes de empezar con la historia Quiero mostrarles al personaje que conseguimos La verdad es que tuve bastante suerte Porque viendo por como se llama en internet videos Todo ese rollo en YouTube De repente me recomendaron uno Donde salía alguien hablando de la amiguita Lilia del Deseo Cuando yo vi al personaje se me hizo un personaje bastante poderoso Y yo vi que prácticamente todo el mundo hablaba maravillas De que es un personaje muy OP Y me dieron ganas de conseguirlo Y yo dije coño yo lo quiero, yo lo quiero La verdad es que tenía cosa Porque obviamente disparar en ese banner Ese banner tenía buenos personajes Pero ahorita se acerca el banner de Meliodas Que por cierto uno de nuestros suscriptores me decía Del banner de Meliodas que está muy guapo Ese banner que me decían que el Meliodas va a estar muy OP Y creo que va a ser un nuevo atributo que metieron en el juego Creo que ese es el atributo oscuridad me parece Y que es un atributo nuevo O el Meliodas ese, como se llama Pues si porque yo no he visto ningún personaje de atributo oscuro Y creo que van a agregar apenas un nuevo atributo Al juego Y van a agregar a ese primer Meliodas Que dicen que está muy OP, muy roto Tenía ganas de conseguirlo Y tengo ganas de detenir en ese banner Porque en ese banner también van a dar Personajes UR Nivel 80 Está de puta madre ese banner Pero vale 900 gemas Y yo solo tengo 500 y cacho Entonces yo decía coño Tengo ganas de conseguir a Lilia del Deseo Porque se ve muy OP Pero desgraciadamente tengo miedo de que no me la ¿Cómo se llama? De gastarme gemas Porque voy a desperdiciar gemas En caso de que no me dieran a Lilia Y la verdad es que tenía cosa Pero yo dije bueno No pierdo nada con intentar una vez Me voy a gastar 30 gemas Vamos a intentarlos Y se hace la magia chicos Tuve bastante suerte Porque les voy a mostrar Les voy a comprobar Para que vean Me voy a venir acá Yo estoy grabando Recuerden el día 4 Así que el banner de Lilia todavía no termina Aquí sigue todavía el día 7 de Enero Prácticamente va a ser el día En el que ya no vamos a poder ¿Cómo se llama? Tirar en este banner Pero quiero que vean que yo tengo 60 Si recuerdan Yo junté lo que son 10 tickets de estos En episodios anteriores Y hice mi primer disparo de 10 Juntando los 10 tickets Si recuerdan bien Ahí me dieron 30 puntos Ya de ahí No había hecho nada En ese primer intento Gastándome mis 10 tickets No me dieron nada Me fue mal Y yo ya no pensaba Tirar en este banner Pero cuando vi que Tan Lilia se veía tan OP Yo dije Oye este personaje se ve muy fuerte Dije yo lo quiero Yo dije pues ni pedo Vamos a arriesgarnos 30 gemitas No me va a hacer daño Me voy a arriesgar Y me va a doler Si no me la dan Pero ni pedo Y pum Se hace la magia Que me la dieron chavos No me pregunten Tuve bastante suerte Así que logramos conseguir Esa amiguita En ese mismo banner Hay otro personaje Que también están perrillos Pero tristemente Pues no No puedo darme el lujo De gastar gemas Porque les digo Yo necesito juntar 900 gemas En ese banner Que viene de Meliodas Me gustaría tirar Y gastar las 900 gemas Porque Les digo Más que nada Aparte de la posibilidad De conseguir a los personajes Nuevos que están geniales Pues no les voy a mentir Poder conseguir personajes UR En nivel 80 A mi me viene de a perlas Entonces va a estar Bastante chido Y pues bueno Quiero que vean Que ya tenemos A lo que es Al amigo Scanner Al amiguito este Al arcángel Y tenemos a lo que es La Merlin Shibi También ya la tenemos Un poquito subida Y Como se llama Y otro personaje Más por aquí Que llegue a subir A lo que es Ah tenemos esta amiguita igual Ya a nivel 60 En UR Y el Y el Van Purgatorio A nivel 60 UR Como pueden ver Así que Pues bueno Vamos consiguiendo Personajes poco a poco Los voy subiendo Algunos a nivel 60 Hay un Tengo un chingo De personajes Que no tengo subidos Y que no son Ni siquiera UR Pero bueno Vamos a Vamos a ver chavos Voy a A empezar ahora si Con este pedo Y pues bueno Vamos a darle Como les digo Ahorita me interesa mucho Debo de Ahorita ya estamos En el 106 En el 106 Y me parece Estamos en el 106 Y me parece Que debo de llegar Al 125 126 Para poder mejorar Más a mi personaje Miren Me voy a venir aquí A lo que es Shin Por ejemplo Y me voy a venir A superar el límite Y me dice que El episodio 121 Y voy en el 106 Por lo cual Ya falta poco Para poder Llegar a Shin A nivel 75 Ahora bien Aparte de esto Les quería mostrar Lo que es esto De las reliquias Miren Me vengo aquí Y es lo que les digo Las reliquias Y para las reliquias Les doy en fabricar Tengo que pagar 5 millones Pero debo de conseguir Piezas de estas ¿Ven? Y para estas piezas Te dicen que Se obtiene En el Jarazelberk ¿Cómo se diga esta verga? Raezbelk O como se diga Que creo Que es el del pájaro Creo 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 Que esta madre Así se llama el pájaro Me parece Es como un jefe Que es como un ave Que la tenemos que ir derrotando Yo ya tengo Algunos personajes Desbloqueados Que sirven para derrotar Al pájaro Pero bueno Ya cuando pueda empezar A pelear contra el pájaro Pues ya veré bien Que onda Pero les digo Ahora A que nivel De la historia Necesito avanzar Para poder derrotar Al puto pájaro No tengo ni puta idea Pero necesito avanzar Hasta poder derrotarlo Para empezar a craftear Reliquias Porque las reliquias Están guapas La reliquia de Shin Te aumenta el 50% Del daño infligido Del héroe Al atacar a enemigos Con desventaja Entonces viene bastante bien Entonces realmente Las reliquias Están chidas Entonces a mí me interesaría Hacer reliquia Además la lilia del deseo Que es un personaje Que yo tengo muchas ganas De utilizar Necesitan la reliquia Para brillar Estuve viendo Que muchos dicen Que realmente Sin la reliquia No es muy buena Pero que con la reliquia Es otro pedo Es un nivel Increíblemente fuerte Que puede ser súper fuerte Pero con esta reliquia Por lo cual Necesito craftear su reliquia Por eso es que me quiero Enfocar tanto ahorita En la historia principal Para poder ir avanzando Más rápido en el juego Y poder ir teniendo A mis personajes más fuertes Y pues bueno Vámonos ahora Vamos a avanzar Y vámonos ya chavos A avanzar Para esto Ya me van a empezar A pedir personajes Que yo no tengo subido Yo por eso subí Un poquito a la Merlin Tengo la esperanza Que si en la historia Me dicen Mete a Merlin a huevo Pueda meter por lo menos Esa Merlin No la tengo No la tengo tan equipada Tan chido Ya terminaremos Luego de hablar Claro Quita Aguila Aguila con su hermanito Ok Ya Has modificado Mis recuerdos No pretendí hacer daño También he restablecido Los recuerdos De los de Seal Aguila Te ruego que me perdones A él Has sufrido mucho Por mi culpa No soy capaz De asimilarlo Pero ya jamás He pretendido No sé qué Te pido disculpas Si tuviera corazón Te diría Que lo lamento Desde lo más profundo De él A ver Te pido Descubrir Que es el amor No No tengo derecho Al culparte He cometido errores Que no se pueden deshacer Por culpa De mis propias debilidades Y aún así Has intentado salvarme A pesar de que Se trataban De falsos recuerdos Además No todos eran Inventados Me dejaste ver Algunos de mis Verdaderos recuerdos Como aquellos De mi gentil padre Dale El caballero sagrado Gracias por hacerme Recordar a mi padre Adiós Y pues bueno Fin de la historia Se va con el hermanito Que bueno Porque pobre hermanito Estaba sufriendo Me han dejado tirado Me han dejado tirado Pues sí cabrón ¿Qué querías? Te hicieran fiesta Culero Pues bueno Vamos a ver ahorita Que sigue Chavo Ya nos empiezan a pedir De 90 mil Yo tengo 140 mil De poderos Estamos muy de la verga Porque ya dentro de poco Ya voy a tener Cada vez menos poder Y hay que tomar en cuenta Que los personajes Con los que llevo A 140 mil Son personajes Que no tienen Nada que ver Con los pecados Es decir No tengo a Meliodas No tengo a Van Y todo ese rollo Por eso subí a Van Del Purgatorio Y a Merlin Con la esperanza De que por lo menos Los pueda meter a ellos Y tratar de De hacer algo Pero les digo Al final no están Entrenados tan fuerte No son tan fuertes Comparado a Shin Kyo Y esos personajes Pues los otros personajes Son bastante débiles A ver Aquí viene tanto alboroto Así que no sé Si la vaya a liberar La verdad Slader de los rugidos Del Alba Que oportuno Tengo un favor urgente Que pedirte Ese tipo ignora Cualquier orden Que no proceda del rey Tus deseos Son órdenes Slader A ti Merlin Te trata mal No digas tonterías Esa gran habilidad De la que ha hecho Gala Rompiendo una barrera Inexpugnable Inexpugnable Para salvar al rey Y sin sudar Ni una gota Me ha puesto Los vellos de punta Por favor Permíteme Que te llame Mi hermana mayor Llámame como quieras Ok Y pues bueno Está chido hacer misiones Porque la verdad Es que te van dando Premios chidos Lo que sea de cada quien A ver ¿Qué le vas a pedir Que haga Merlin? Una cosilla de nada Pero Bastante importante Como Como que una cosilla de nada Bastante importante Ya lo verás Ya lo verás Capitán Ok Hay muchas misiones Que no son de derrotar jefe Simplemente es leer Como idiota Y ya está Ven aquí Goder Ah su vergazo Toma Ay Cancelación Lele Cancelación leal Cancelación Sepa la verga Que No vi que cancelación Era Pero algo Lo hizo un niño What the fuck La magia utilizada Sobre Goder Es muy potente Ha recuperado Su forma original Pero solo no sé qué Forma original Pero lo mires Como lo mires Es Cierto Goder fue creado Por un gran hechicero Hace mucho tiempo Ah Goder es un muñequito Slather Te pido que tú Ocupes de él Mientras estamos En una misión Hermano Mario Como le digo Chavos Recuerden Yo nunca vi El anime de Los 7 pecados Capitales Así que Ojito con eso Nunca lo vi Por eso es que De repente pasan cosas Y me sorprendo Y digo Ah Porque pues No lo había visto Me parece que Todo esto Si va bastante Fiel a lo que es El anime Original A ver Increíble Parece que Las aguas Se han vuelto A su cauce Si Regresaremos Nos encargaremos De todo Y luego Nos reuniremos Con Sir Hawk Que bueno Que por lo menos No necesitamos usar a Goder Porque Goder Tampoco lo tengo Así que Ah si Me había olvidado De Jao Bueno Regresemos a la taberna Pero como va la historia Parece que valió Verga Goder Lo que también Vamos a tener que usar Es Scanner Porque Scanner Porque Scanner ¿Cómo se llama? Me imagino que Scanner Se va a agregar ahorita Ya no demorando Se va a agregar a la historia Me imagino yo Como le digo Como nunca vi el anime No sé en qué momento El Scanner aparece Pero me imagino Que ya no demorando Va a aparecer ¿No? El amiguito Scanner Y pues bueno chavos Les digo Yo voy a estar grabando Varios episodios Y ya los voy a tener ahí Juntados Y ya poco a poco Los voy a ir subiendo Ok Mucho mejor ¿Cuándo has vuelto? Vi que todos se iban Y se habían ido Así que regresé A la taberna ¿Cómo has podido Dejar solo A un cerdito Enfermo Asqueroso? Tú te lo buscaste Por comerte Cualquier cosa Del suelo No Si yo no me comí Nada del suelo Ya 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 Rugido estomacal Anda Ya que es la hora De comer Oye ¿Y las sobras? ¿Es que tu hambre No tiene límites? Y pues bueno Yo quería entrar Un ratito En combate Antes A ver Hola Me parece increíble Que Goddard Fuese un muñequito En el mundo Abundan cosas De lo más extraño Mira bien Mira quien fue a hablar Un cerdito Que habla ¿Te sientes mejor Ahora Sir How? Me estaba rayando Un poco Pero ahora Que he hecho Una cajita Me siento mucho ¿Una qué? Eres una máquina De ingerir Una cajita O cajita No sé qué dijo Capitán ¿Tú lo sabías Lo de Goddard No me he enterado Hoy mismo Quisiera tener corazón Uno que pudiera Sentir emociones Eso explica El por qué Actuó de esa manera No tenía ni idea Y me negaba A creer En una de las palabras Pero ahora Sé que iba en serio No te preocupes Seguro que todo Le irá bien A Goddard Eres increíble Capitán No te ha sorprendido Nada de nada Será porque Ya he visto A gente De todo tipo Además De exactamente igual Quien sea Lo que sea Es un amigo Muy querido Y uno de los Seven Daily Sins Tienes muchísima suerte Goddard Jeje Capitán ¿Por qué Se me ha nublado La cabeza? ¿Qué le hizo Goddard A la amiguita Diany? No me hagas esto Episodio 108 Sientes 8 Más bien No me quiero alburear Vamos a ver A ver Slader ¿Quieres venir con nosotros? Como me faltan dos personas Agradecería que te unieras Al grupo Claro A fin de cuentas Su majestad Me ha ordenado Que colabore Con los Seven Daily Sins Ay no mames Que voy a tener que usar Este culero Pues si no lo tengo Tampoco entrenado Dale madre Sirme Eliodas Llévame a mí también Ya te lo he dicho La guerra para salvar A Liones Ya ha acabado No hace falta Que te expongas A nuevos peligros Pensaba que Estábamos juntos En esto Soy la única Que se siente así O no soy más Que una losa Que te impide avanzar Exactamente Eres un idiota Capitán Ah no manches Pobrecita amiguita Pero bueno Yo te aseguro Que le he de haber dolido Hasta el alma Decir lo que dijo Pero al final Con tal de protegerla Chitón Antipático Pero que he dicho Eres Gowder Encárgate del Percal Del Percal Parcal Sepa la verga Que dijo No amiguita Elizabeth Sinceramente Ese tío No tiene tacto Hasta este compadre Piensa más que Meliodas Entiendo Sir Meliodas Lo ha dicho así Porque se preocupa Por mi Pero la verdad Es que por eso Mismo quisiera Prestar mi ayuda Porque el siempre Me ha prestado A mi la suya Joder Que le diga Tú no me mandas Perro asqueroso Yo voy Si yo quiero A ver Vámonos de aquí A ver ¿Ocurre algo malo Merlin? Comenzar A ver ¿De dónde viene Ese ruido? Cambió el plano Original Tenemos que ir A Camelot Inmediatamente Percibo Un extraordinario Aumento De poder Mágico Inmediatamente ¿Qué ocurre Aquí Merlin? Oh 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 Cool Nuevos escenarios Abuela de Batman No tengo ni idea Donde estoy Pero bueno A ver Ah Teleportar Te le transportar A mamá De una pieza Ala De veras Estamos volando Ja 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 El jago me cae re bien ¿Qué es esa cosa Tan enorme Que parece Una montaña? Será mucho más grande Que mamá Y pues bueno chicos Vamos a dejarlo Hasta aquí chavos Vamos a dejarlo Hasta acá Ya saben que quiero Traer gameplay No tan largos Porque es que luego Yo en serio Me exagero Voy a seguir Grabando luego Luego más Porque quiero Seguir avanzando Lo más rápido posible Y pues bueno Espero que les esté gustando La serie Yo creo que Ya vieron que ya Es episodio 49 No es cualquier mamada Realmente ya llevo Mucho tiempo jugando El jueguito Este me gustó Me gustó bastante Voy a ¿Cómo se llama? Vamos a estar trayendo Mucho más juegos De diferentes Así que no se preocupen Mucho mucho más juegos Diferentes Pero en este momento ¿Cómo se llama? Tengo un problema Con lo del micrófono Ya ven que prácticamente Todo el 2021 Grabé con un micro De mierda Y pues bueno Ahorita estoy grabando Con ese mismo micro Todo jodido Todo culero Pero ya pedí otro Así que ya dentro De unos dos días Me van a traer Me van a traer el nuevo micrófono Ya una vez que tenga El nuevo micrófono Bueno es como una Diadema auricular Con micrófono Ya saben incluido Ya cuando me lo traigan Ya voy a poder grabar Cómodo Porque en serio Con esto que yo tengo Cada ratito Me tengo que estar Acomodando el auricular Porque es como Salieron buenos Porque son del sonido El audio Pues siento yo Que está decente El micrófono Y se escucha muy bien El sonido y todo ¿Cuál es el problema De esta madre? Que se pone como si fueran tapones Y mi oreja es un poquito Cule Está un poquito rara Está como marciana Y está medio chueca Y cuando me pongo Esta madre como tapón Se me resbala Se me resbala cada rato Entonces es muy incómodo Con esta madre Necesito tener una A una Un auricular Que haga como diadema Para que se agarre bien A mis orejas Y no tenga que andar Agarrando cada ratito Porque si no Es muy incómodo jugar Por eso es que también No he grabado prácticamente Ningún juego Próximamente también Quiero contratar el Xbox Game Pass Todo ese rollo Y pues bueno chavos Espero que les haya gustado Lo que es este ¿Cómo se llama? Este episodio Como les digo A partir de ahora Que suba este juego Vamos a enfocarnos En lo que es la historia ¿Cómo se llama? En lo que es la historia Principal Y pues bueno Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por si no hay que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Para los amigos A los de canal Si les gusta Pues que manejamos Que suscriban Que comenten Que eso da muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye